Llegar al aeropuerto hay dos maneras, hay un autobús que nosotros estamos contratando para llevarlos para asegurar que lleguen seguramente, pero también hay otra manera de llegar a través del transporte público. En estos días hemos estado viendo que Migración está sacando a como pongale 300 personas en la mañana y unas 300 más en la tarde. El guatemalteco auto cruzó la frontera y se entregó a las autoridades. Estados Unidos es un país de oportunidades que no lo discriminan a uno. Si bien todavía siguen llegando migrantes de América Latina, la gran mayoría, según datos de organizaciones locales, son de Asia y África. Mi nombre es El Khalil Busaola, vengo del Sahara Occidental, de la IUN, es una colonia, ex-colonia española y por eso hablo español. A pesar de esta situación, el Centro de Bienvenida de Migrantes, que ha estado atendiendo en los últimos meses al creciente número de personas que llegan a San Diego desde la frontera, ha cerrado por falta de recursos públicos, después de agotar una partida de 6 millones de dólares desde septiembre. Esta estación de autobuses aquí en el centro de San Diego se ha convertido en un punto inesperado de llegada de migrantes que acaban de cruzar desde la parte mexicana para dirigirse a otros puntos de la geografía estadounidense. Alex Segura, Voz de América, San Diego.